hola a todos qué tal bueno como habéis podido ver en él en el título del vídeo hoy os voy a enseñar otros que he comprado de con este sistema que es por avalorios hecho con avalorios en vez de con punto de diamante o con hilo pues está hecho con avalorios y le he cogido a tati para ponernos en contacto con ella tiene una página de facebook que se llama los kits de tati y allí vosotras entráis en álbumes tiene todos los los kits disponibles preciosos verdaderas maravillas tiene también portavalorios que ahora os enseñaré que yo le he cogido también imanes de doble cara que están también genial y de cara ahora a la navidad bueno de ahora digo estamos en septiembre pero bueno ya hay que empezar bueno y hay gente que lleva el verano preparándolo pues para hacer adornitos para el árbol yo creo que pueden quedar fenomenal y ella pues os ponéis en contacto con ella por messenger en su grupo y os atenderá divinamente si vais a hacer algún pedido hacerlo cuando ella dice voy a hacer un pedido por favor si queréis pedir algo pedírmelo no os demoréis porque suele tardar entre 20 20 y tantos días en llegarle vale vienen de ucrania estos estos kits vienen es una calidad para mí excepcional o sea es una pasada ya os lo enseñe en avances pero mirar la madera es viene es que viene perfecto termina la terminación es a ver venga la terminación es maravillosa bueno os voy a enseñar lo que os voy a enseñar lo que yo le he cogido esta vez vale en primer lugar os enseño este imán lo voy a sacar de de aquí bueno bueno el imán es este este es de motivos de costura hay muchísimos vale y tiene doble cara por este lado pues mire es una imagen así muy muy tierna muy vintage están ahí unas niñas pues haciendo una muñeca de trapo o algo así parece verdad y bueno es doble cara porque mira el pegan que no veas eh pero vamos increíble a ver se pueden usar si queréis uno en la parte de arriba y otro de abajo pero yo por ejemplo no los voy a usar así porque teniendo de los que son de los de neodimio lisos pues así tengo dos imanes le pongo uno abajo y así pero vamos que la que no lo quiera o no lo tenga pegan una barbaridad vale y bueno los precios y todo lo veis en su página de facebook en álbumes ella tiene puestos los precios vale pero vamos genial me encanta bueno pues este es el imán que le he cogido que no descarto pillarle alguno más y luego también le he cogido esta bolita perdonadme que esté todo así pero es que lo saqué ayer es esta bolita que es un pajarán pero aquí son petirrojos y bueno se lleva mucho la todo lo que es de navidad las telas y todo con con pajaritos y a mí bueno como me encantan y bueno pues veis viene como todo doradito en las ramas como si estuviera nevado hay como unos frutitos y os enseño cómo viene mirar viene aquí una bolsita viene muy bien preparado vale estás de cierre así donde viene donde tenemos que poner lo que es está genial porque yo pensaba que era más grande y tal pero a mí me encanta este tamaño así para ponerlo de adorno en el árbol a mí me parece ideal os viene ya perforado aquí para ponerle el cordoncito para colgarlo para colgarlo del árbol del árbol o de donde queráis pero bueno yo lo voy a poner en el árbol no sé si lo sabéis pero si no os lo digo que hace ya tiempo que que mi árbol yo me lo estoy haciendo con todo hecho por mí entonces tengo cositas de ganchillo de ganchillo de password tengo de punto de cruz que estoy haciéndome una una bola de dimensión que es de que va en en canvas de estos de plástico entonces bueno pues quiero seguir y este me parece ideal aquí vienen las bolsitas veréis que hay pocas ya os cuento porque pocas vamos pocas porque he sacado la mitad de cada uno vale y esto que me ha enamorado el hilo del anterior de la dita que tenéis ahí pues venía un rollito de hilo que es un hilo súper finito que está genial para coger la coser las cuentas de hecho puedes coger hebras súper largas a mí no se me enrolla pero cuando abrí este y vi que venía el hilo en estas bobinitas es que vamos a ver mirar qué cosa más bonita que luego cuando se acabe este hilo lo podéis usar vosotras para lo que queráis no me digáis que eso no es una pocholada y vienen dos agujitas que la otra vez me equivoqué y dije una no vienen dos viene una más larga y otra más cortita con la larga es con la que se ponen los avalorios y yo la corta lo que hice fue utilizarla para hacer el alfiletero pero vamos aquí como no hay alfiletero ni nada no no sé en principio pero bueno vienen dos agujitas vale y está genial esto es me parece vamos una presentación perfecta aquí viene este trae seis colores cada un cada bolsita viene con su numeración los siete perdón siete colores es cada bolsita tiene su numeración si no tenéis lo que yo os voy a enseñar ahora yo cogí en un bazar de estas bandejitas que son de plástico con huequitos que son para para pintar acuarela o témpera o lo que sea y entonces tiene cada uno un huequito yo el mío le hice así el primero y aquí mirar los detalles es que son para luego forrar lo que no se vea la parte de atrás y cuando esté colgadito en el árbol pues no se ve y bueno el esquema que no os voy a enseñar porque porque no simplemente deciros que mira siempre nos señala donde tenemos que empezar vale siempre nos señala a ver si mirad aquí tenemos que empezar eso es que me lo dijo tatiana que había que hacerlo así empiezas ahí y ya vas es con medio punto todo pum 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 aquí te pone el color de las de las perlas no sé a mí me parece perfecto esto lo voy a dejar aparte dejo aquí la bolita y os enseño lo siguiente que es un organizador que ahora mismo viene así os lo he dejado así para que lo veáis pero lo sacamos del plástico y mirar qué cosa más bonita se refleja un poco la lámpara y todo pero bueno lo pongo así es como aquí os lo pongo así es una abejita y los para el panal de el panal de abejas viene sujetado con cuatro imanes muy muy potentes y yo aquí he echado para que lo veáis os he dicho que tenía siete la bolita siete mil uno dos tres cuatro cinco seis y siete he echado ya de los paquetitos aquí quería haber puesto el número pero como no lo he puesto lo que he hecho es dejar unas poquitas en en cada bolsa para saber qué colore aunque es con siete súper sencillo y mirar tiene aquí una pestañita vale con la que empujamos y deslizamos vale lo podemos dejar así sujeto con uno o quitar directamente se quita directamente vale y aquí lo veis más también la terminación de esto es maravillosa mirar los colores que lleva la mira del dorado es precioso el que lleva la la bolita de navidad del pajarito que os he enseñado y bueno pues aquí tú tienes tu proyecto y no tenías que estar como yo en la bandejita que si te dejabas alguno se caía aquí lo puedes dejar así le ponemos la tapita que ya os he dicho que no hace falta quitarla del todo simplemente empujamos de la pestañita que vamos a usar este pues lo dejamos así vamos cogiendo y cuando no quedamos ya se cierra y mirar o sea no se salen las bolitas ya es una pasada no podemos poner boca abajo que no se salen a mí me parece esto ideal tanto para hacer esto como para hacer otros proyectos que lleven cuentas no sé me ha gustado muchísimo este estoy encantada hay de muchos bombarios de bastantes modelos tiene ella vale pero bueno a mí la abeja y las colmenas que las abejas no sé me gustan me encantan creo que son imprescindibles para mirar el imán para la vida vale pues ahí tenemos el organizador y seguimos hay bueno perdón mirar ente con el organizador esperar un momento venía este es que ya no sé si con el organizador de regalito venía este día especie de diamante vale para colgar como viene bastantes perlitas siempre creo que viene un 10 un 15 por ciento más eso no lo sé eso lo dice ella pues luego se puede hacer aquí un dibujito inventado o llenarlo todo de un color lo que queráis también para ponerlo de adorno esto es un regalo vamos con el siguiente siguiente este sí que no lo he abierto con lo cual viene así para que veáis cómo vienen presentados no la chapucilla que yo ya os había enseñado y es este es un ratoncito este lo eligieron mis hijas porque como tenemos un gerbo pues les hizo gracia así con él con esos ruidos de fondo es el rolo comiéndose el pie del vas del ventilador pero bueno le dejamos así entretenido pues tenemos un gerbo pues le encantan a ellas los ratoncitos y eso les hace muchísima gracia pues eligieron este y como ya teníamos una bolita de navidad porque yo quería una bolita y un árbol o una bolita y un papá noel me dijeron mira esto se sale un poco de lo normal y me gusta yo venga pues elegimos lo cogemos y os lo abro y os lo enseño bueno primeramente tenemos aquí él la vamos en la plantilla donde vamos a poder ir poniendo las perlas también es vamos está bien de precio y de precio bueno de precios también pero que vamos que está bien de tamaño me gusta está guay ves también tiene para colgar entonces si me da tiempo a hacer los dos para este año para el árbol hago los dos y abrimos aquí viene lo que son las instrucciones pero vamos ya os digo que es súper sencillo no tiene ningún misterio aquí pues supongo que esta es una tarjeta o mirar qué mono qué bonita la otra es unas florecitas hay pues mira qué bonita me parece preciosa una tarjetita hay que bien qué chulas me gustan me gustan las tarjetitas y abrimos están todas las bolsitas vale de las perlas mirar otra vez qué ideal mira este viene con dos qué curioso pues bueno mira genial viene con dos es genial o sea esta idea de haberlo puesto las bobinas así es así me parece un acierto total el hilo ponerlo así en las veces vienen dos agujitas os he dicho pero que está enganchado en uno genial o sea lo de las bobinas estas vamos ya me han ganado y pues la este bueno mira llega hasta nueve el nueve el último no diez a mirar es que son para los ojos hay sí claro mirar mirar en los ojos viene como un circulito más grande y es porque vienen como unas lentejuelas me parece fantástico de verdad veis todas con su numeración esta trae más porque bueno el ratoncito gris esto es para el hocico ya os digo que sobran que a mí me han sobrado de helada bastantes este y este o sea ideal y aquí pues bien nos viene la parte de atrás para para taparle veis perfectamente recortada o sea pero perfectamente le encaja perfecto y el esquema que nos voy a enseñar pero bueno lo mismo viene para indicarnos por donde donde hay que empezar aquí por aquí abajo es súper fácil de seguir y no sé a mí a mí me encanta la verdad bueno y la joya de las joyas porque me parece precioso es este otro organizador que es una maravilla vale este también los medios aquí ayer por lo tanto no sé cómo estará colocado es un regalo que me ha hecho Tati desde aquí te doy las gracias Tati y es una ella me dejó elegir vale o sea no no me dijo toma no me dejó elegir lo que yo quisiera y se lo agradezco y bueno es este organizador que es una maravilla de verdad voy a sacarlo todo pero creo que este no hace ruido estos vienen en son más grandes vienen en cajita heladita también me venía así en una caja vienen con celo vale yo ya se la había quitado y sacamos todo de aquí no queda nada no veis la presentación es estupenda de verdad todo organizado bien guardado una maravilla aquí viene lo que es la cajita vale y lo bueno de este es que este no tiene parte trasera para tapar la parte de atrás porque se pega a la caja o sea no se pega perdón se cose esperar que os quito la caja es que están duritos eh bueno mirar qué maravilla la tapa por dentro qué bonita y este lo bueno que tiene es que una vez que lo hemos hecho lo ponemos aquí y en vez de pegarlo cosemos pues hacemos un pespunte con un hilo que viene todo alrededor con lo cual fijaos que detallistas o sea es que yo estoy alucinando esto queda pegado no se ve la trasera y mirar qué bonita la tapa por este otro lado y aquí tenéis estos movimientos son de rollo 2, 4, 6, 8 para 10 para otro proyecto o para cuando estemos haciendo este mismo aquí supongo que es el logo de la marca y es también para portavalorios y me parece de verdad precioso igual tiene los cuatro imanes y pues tenemos aquí nuestra cajita con nuestros avalorios es que de verdad me tiene totalmente ganada aquí pues una tarjetita que como viene en otro idioma pues no sé lo que dice y aquí las perlitas me encantaba uno que está haciendo ella de una granada que me parece espectacular la verdad además se lo vi que lo tenía ya terminado es espectacular pero es que mis colores favoritos malva rosa y encima una rosa que es una de mis flores favoritas y ojo es que este este me tiene ganada y mirad pero un momento rollo no ahí de verdad bueno pues aquí el número 1 aquí pues hojitas aquí como una especie de doradito así un verde más oscuro negro y aquí empezamos con ya con el malva otro malva más clarito y un rosita o sea una mezcla perfecta son ocho colores aquí viene lo que os decía del otro hilo es que viene todo o sea todo es un hilo matizado ah que bien que chulo para coser alrededor vale un hilo malva para coser alrededor y mirar en este caso vienen tres bobinitas que y de verdad estoy alucinando con las bobinas vienen dos de ellas con aquí vienen cuatro agujas dos largas y dos más cortas al ser un proyecto a lo mejor más grande pues vienen más agujitas y bueno pues esto las instrucciones y en este caso pues la tarjetita que es que viene abierta pero es que son así claro mirad que bonitos o sea mmm ideales eh perfectas y bueno nada más nada más que que contaros que os animéis si os gustan a mi es que me parecen preciosos y ya veis la presentación que tiene o sea yo le vi allí algunos terminados y es que son una maravilla entrar de todas formas porque tiene también un un álbum en el grupo de facebook ya os digo los kits de tati y tiene un álbum donde pone labores terminadas y allí vamos subiendo lo que va terminando cada una y hay verdaderas preciosidades porque hay hay de estos alfileteros eh hay otro hada que también es muy graciosa así como más gordita muy mona hay un vestidito hay una mariposa muchas cosas vale muchas otras cosas y bueno de navidad un montón imanes una barbaridad y bueno que está está genial vale bueno pues nada que hakuna matata vivir y dejad vivir que disfrutéis mucho con lo que hagáis sea lo que sea y y a disfrutar de esta vida vale besitos hasta el próximo vídeo ¡Gracias!